Simón, Simón Es tan grande como el llano O talón venezolano Del copete a la raíz Recuérdalo siempre así Pues todo este campo es tuyo La tonada y el arrullo No valen nada sin ti Simón, Simón, Simón Simón, Simón Simón, Simón, Simón Simón, Simón ¿Qué sería de la tonada Si no existiera Simón, Simón Simón, Simón, Simón Simón, Simón Simón, Simón Simón, Simón, Simón Simón, Simón Que no te vas a ir Que aquí te quedarás Y que siempre tendrás El amor por tu país Que no te vas a ir Y que aquí te quedarás Y que siempre tendrás Amor por tu país Que no te vas a ir Que aquí te quedarás Y que siempre tendrás El amor por tu país Que no te vas a ir Que aquí te quedarás Y que siempre tendrás Amor por tu país Pincelaste a Margarita Con un amor tan profundo Que las herencias del mundo Se aglutinaron todita Tu caballo se encabrita Aunque le caigan los años Y va cruzando los caños La yegua blanca solita Simón, Simón 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 Dime Que no te vas a ir Dime Que aquí te quedarás Dime Y que siempre tendrás Amor por tu país Dime Que no te vas a ir Dime Que aquí te quedarás Dime Y que siempre tendrás Amor por tu país Simón, Simón Simón, Simón Simón Simón, Simón Simón, Simón Simón Simón, Simón Gracias por haber nacido Simón aquí en Venezuela Mientras tu palabra muela Entonando una canción Por tu noble corazón Ejemplo venezolano Todos decimos paisano Dios te bendiga Simón, Simón Simón, Simón Simón Simón, Simón Caballo viejo Caracha Simón, Simón Simón, Simón Música Sinón, Simón Sabre